A los tres meses de edad, los humanos y los chimpancés analizan los objetos que son nuevos para ellos, llevándoselos a la boca. A partir de los seis meses, el chimpancé está más al tanto de su entorno que su equivalente humano. Solo a partir de nuestro primer año, empezamos a dejar atrás a los chimpancés, ya que adquirimos conciencia de nosotros mismos. La mayoría de los chimpancés serían afortunados si pudieran alcanzar el nivel intelectual de un humano de cuatro años de edad. Lo que no nos debería sorprender, ya que el cerebro de un niño de cuatro años es tres veces más grande que el de un chimpancé. Aún así, los chimpancés tienen la inteligencia suficiente como para copiar la habilidad humana más importante, la de fabricar herramientas. Los chimpancés salvajes han inventado más de veinte clases distintas de herramientas. Quizás este yunque y este martillo parezcan simples, pero desarrollar la técnica adecuada puede llevarles hasta seis años, los mismos años que necesita un humano para conseguir un posgrado universitario. Pero hay un chimpancé tan listo que incluso asiste a la universidad. Bien, Kansi está listo. Kansi se encuentra en la Universidad Estatal de Georgia y aunque nunca llegue a graduarse, es lo suficientemente listo como para comprender y responder al lenguaje humano utilizando señales de un tablero especial. Ahora ya ha encontrado una manera de comunicarse. ¿Pero de qué le gusta hablar a un chimpancé? Bueno, según sus amigos investigadores, los temas de conversación favoritos de Austin son los juegos y la comida. Quizás Kansi sea el mejor de su clase, pero sigue siendo el número dos de nuestro recuento de animales inteligentes. ¿Puedes echar las manzanas al fuego?